El día de hoy, nosotros vamos a abordar de este texto de Thomas Kittin, Terapia Divina y Adicción, el Paso 6 y el Paso 7. Este es, digamos, como el contenido que empezaremos a abordar. ¿Qué es lo que dice el Paso 6? Paso 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Y el Paso 7 dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Entonces, aquí ya destacan, digamos, dos rasgos fundamentales y es el hecho de reconocer que poseemos defectos de carácter y que estamos dispuestos a que sea Dios el que nos libere de estos defectos. Así que entonces, una de las preguntas que habría que plantearse es la siguiente. ¿Por qué estamos tan traumatizados? O sea, ¿por qué estamos, por así decirlo, tan afectados por defectos de carácter que ciertamente nos afectan y perjudican de muchas y muy variadas maneras? La respuesta primaria a esta pregunta, ¿por qué estamos tan lastimados o tan desordenados en nuestra vida? La respuesta primaria es que estamos hechos para ser felices. Pero, cuando venimos al mundo, no tenemos los criterios suficientes para saber qué es la felicidad. Esa es la respuesta primaria. O sea, estamos hechos para ser felices, pero desde que comienza nuestra existencia en el mundo, no tenemos los criterios suficientes para poder saber qué es la felicidad. Así que entonces, crecemos básicamente sin una experiencia práctica de lo que es la verdadera felicidad. Básicamente, como lo vimos en el paso 1, crecemos a partir del establecimiento de nuestros propios criterios de felicidad, de nuestros programas emocionales. Necesidad de afecto, de protección, de estima, de correspondencia, etc. Pero no tenemos una verdadera experiencia práctica de lo que es la verdadera felicidad. Y, por lo tanto, no tenemos experiencia de un Dios de amor. Este es, digamos, como el primer aspecto a resaltar. Prácticamente, todos crecemos sin una experiencia de un Dios de amor. ¿En qué sentido? En el sentido práctico. Porque nos apegamos, de manera, por decirlo así, inmediata, a nuestros propios condicionamientos de vida. Entonces, si lo decimos en términos más exactos, podemos decir que el hecho de que falta algo en nuestra conciencia tiene que ser explicado a medida que crecemos y vamos alcanzando gradualmente el uso de la razón. Por ejemplo, nos podemos llegar a preguntar, ¿por qué siento de esta manera? ¿Por qué vivo de esta forma? ¿Qué es la felicidad? O incluso, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, el primer punto quiere decir que cuando en nosotros comienza el uso de la razón, al mismo tiempo se despiertan las cuestiones fundamentales que nos tienen que llevar a replantearnos nuestro modo de vida. Y debemos reconocer que aunque estas cuestiones fundamentales están enterradas bajo las preocupaciones de la vida cotidiana, de nuestra inercia de vida ordinaria, hay algunos periodos de nuestro crecimiento en los cuales afloran de manera mucho más clara. Por ejemplo, en la adolescencia. Entonces, empezamos a tener lo que hoy en día se conoce como crisis existenciales. A lo mejor alguien se puede empezar ya a cuestionar en la adolescencia, ¿por qué no me quieren como yo espero? O, ¿por qué no he tenido lo que quisiera en términos materiales o afectivos o emocionales o intelectuales, corporales, etcétera? Entonces, lo fundamental, y eso es algo que destaca el Padre Kittin, es que aunque la necesidad de hacer preguntas acerca del sentido de la vida surge antes de que cumplamos los 20 años, o sea, en la etapa literalmente formativa, que iría más o menos de los 12 a los 20, en una etapa formativa, nuestra cultura en general las relega a un segundo plano. Y, por lo tanto, somos una cultura que, como vimos también con Charles Taylor, relega las cuestiones fundamentales a un segundo o tercer plano. Las condena, por así decirlo, a la cárcel de la invisibilidad. De tal forma que, si, por ejemplo, una persona se pregunta este tipo de cuestiones, a lo mejor la gente que lo rodea le podría llegar a decir que está perdiendo el tiempo, que se deje de tonterías, que se ponga a estudiar o a trabajar y que no se cuestione este tipo de cosas. Dice, por ejemplo, el Padre Kittin, la urgencia de las exigencias académicas que se plantean a los adolescentes y los jóvenes con el fin de que estén preparados para ganarse la vida en términos económico-laborales predomina sobre todas las demás consideraciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestras prioridades no tienen que ver precisamente con lo esencial, sino que nos limitamos a un enfoque bastante reducido de lo que es la condición humana. Por ejemplo, el caso del estudio que menciona el Padre Kittin, me parece que se puede entender muy bien de la siguiente manera. Hoy prácticamente es algo generalizado que los jóvenes o los adolescentes estudian pensando en un futuro laboral. O sea, lo hacen como una especie de trámite para poder entrar a un mercado de competitividad y por lo tanto, como el agente o a la gente le gusta decir, para poder ganarse la vida. Pero hay que entender que este tipo de circunstancias no son primarias, aunque nuestra cultura busque ponerlas en primer plano. Las cuestiones realmente fundamentales y que nuestra cultura relega son las cuestiones que tienen que ver con todos aquellos interrogantes que afrontan o encaran de manera directa el sentido propio de la vida. Además de estas exigencias académicas, también existe la necesidad de desarrollar relaciones y formar una determinada vida social. De modo que al parecer no hay tiempo ni oportunidad para poder indagar en los niveles más profundos de nuestro propio ser. Entonces, esto ya también nos da una luz muy importante. Nuestro ser tiene densidad. Hay, por así decirlo, dimensiones más profundas en nuestra propia constitución humana. Al parecer, nuestra cultura se deja guiar por la superficialidad. O sea, por aquello que se podría encontrar, por ejemplo, en el nivel más a la superficie de nuestra existencia. Por ejemplo, ¿qué quiero estudiar? A preguntas más fundamentales como ¿Por qué vivo de esta manera? O ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿No? ¿Me explico? O sea, aquí hay, digamos, como una inversión de los términos. Dice, en todo caso, al parecer, desarrollamos una autoconciencia autorreflexiva hacia la edad, por ejemplo, de los trece o catorce años. Y a pesar del tiempo transcurrido, no tenemos una experiencia plena de lo que es la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque sin haber tenido una experiencia de Dios que es la única, verdadera y auténtica felicidad, entonces andamos divagando tratando de compensar este tipo de carencia. Y, como lo habíamos mencionado ya en algún momento, ante este tipo de carencia, elaboramos estrategias compensatorias. En pocas palabras, desarrollamos adicciones. ¿No? Por ejemplo, creyendo que si tengo a esta edad, digamos, juvenil, ¿no? la novia más bonita de la escuela, entonces voy a ser el hombre más feliz del mundo. ¿No? Cuando quizás sea el más infeliz, debido a la cantidad de golpizas que me tengo que enfrentar, ¿no? O a la serie de inseguridades o celos que en mí se pueden desarrollar. Pero es parte, digamos, de mi propia autoconciencia. Entonces, empezamos poco a poco a experimentar, ¿no? Nuestro desarrollo de vida con un tipo de criterios insuficientes. Tanto a nivel interior como a nivel exterior. Ahora, ¿cuál es entonces otra dimensión del problema? El problema es que el niño hace interpretaciones. Y esto es algo vital. En nuestro proceso para adquirir autoconciencia hacemos determinadas interpretaciones. De tal manera que, por ejemplo, hacemos, en este sentido, ¿no? La satisfacción de mis necesidades, por ejemplo, empezamos a suponer que la satisfacción de mis necesidades es lo que se llama felicidad. Pero, esta satisfacción de mis necesidades, que yo llamo felicidad, es una interpretación. Y, a veces, los propios padres lo fomentan cuando, por ejemplo, le dicen al papá o a la mamá, según el caso o al tío, ¡ablladáselo para que se calle! O sea, entonces, el niño interpreta que cuando obtiene lo que pide, o sea, cuando se ve satisfecha su necesidad peculiar, entonces es feliz. Y uno de los gestos que vemos es que, en efecto, deja de llorar, aunque luego vuelva a llorar. Y entonces habría que tratar de darle alguna otra cosa, ¿no? O la gente que dice, ¡ay, es que quiere ir a la fiesta! ¡Ay, ya deja al hombre que se vaya! ¿Me explico? Entonces, él interpreta o los propios padres contribuyen a que este niño confunda los criterios objetivos de lo que es la felicidad. Entonces, los padres, digamos, fomentamos equivocadamente esta interpretación al promover su propia autosatisfacción. Vamos a decirlo así, lo que hacemos en realidad es perjudicar al niño. ¿Gestar la autosatisfacción? Exactamente. O sea, en este sentido, por ejemplo, los padres, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, son, por lo regular, los primeros promotores de la adicción. En este sentido. No estoy diciendo que es el papá el que enseña a beber o a fumar o a drogarse o algún otro tipo de cosa a los hijos. No. Es el primer promotor de las adicciones en el sentido de que no ayuda a que la interpretación del niño se vea modificada, sino que al contrario la intensifica. El propio padre fomenta la adquisición de la adicción a través de satisfacer sus necesidades que él mismo interpreta como felicidad. ¿No? El niño está hecho un mar de llanto, el adolescente porque no lo dejan ir a la fiesta, lo dejan ir y se cayó. Esta es la dinámica de la adicción. Ahí los padres entran a jugar un papel fundamental. Por eso lo importante no sólo, o sea, defender la familia, dicho sea de paso, no sólo consiste en entrar a un debate sociopolítico. No. Significa recuperar la dimensión auténtica del entorno familiar. O por citar las palabras del Papa Francisco, reconocer que el amor que se vive en la familia es de hecho el júbilo de la iglesia. Esto es defender la familia. Entonces, de nada nos sirve que la Constitución, por ejemplo, quiera, ¿no?, establecer determinadas leyes que atenten o perjudiquen al núcleo familiar si la propia familia no se logra configurar como lo que realmente es. O sea, si no cambiamos este tipo de criterios, la Constitución puede cambiar o no cambiar, pero la familia sigue prácticamente destruida. O sea, en pocas palabras. El problema de la familia que hoy ha hecho como tanto ruido no es una cuestión política, es una cuestión humana. Y cuando digo humana, me refiero a la dimensión profunda de nuestra propia existencia. y por eso la cuestión de la familia es una cuestión religiosa. Y eso es en lo que hay que enfatizar en un primer momento. Pero bueno, siguiendo entonces con ello, lo que vemos es que sucede justo el efecto contrario cuando no se logra la satisfacción de las necesidades. ¿No? ¿Por qué no me dijeron que me faltaron dos letras de mis necesidades? Ok, hablándolo en plural. ¿Qué pasa por ejemplo en este caso? ¿No? Que por ejemplo el niño se va a ver expuesto a mucho tipo de frustraciones. O sea, no cumplimiento de su satisfacción. ¿No? Y entonces el niño empieza a tener una experiencia dolorosa o frustrante de su propio desarrollo humano. En pocas palabras, empieza a generar una programación de infelicidad. ¿Sí me explicó? Ah, mi papá no me deja ir, entonces mi papá no me quiere. Mi mamá no me dio mi leche favorita, entonces no me quiere. La gente. Entonces, empezamos ahora a interpretarlo en sentido de insatisfacción. Entonces, cuanto más son negadas estas necesidades, más intensos serán el dolor y el trauma. Acuérdense que la palabra trauma significa herida. ¿No? Un trauma es una herida, pero ojo, a nivel psicológico. Eso es un trauma. Es una herida a nivel psicológico. Y entonces, es probable que algunas de estas experiencias dolorosas, o sean traumáticas, sean enterradas en nuestro nivel subconsciente. Las vamos a tratar de, como no las podemos desechar, o no sabemos cómo hacerlo, o nadie nos dijo cómo hacerlo, pues entonces las vamos a tratar de poner debajo de la alfombra. Vamos a decirlo así, ¿no? Las vamos a tratar de ocultar. Hoy muchos ya sabemos que han hablado de mecanismos de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a este tipo de traumas es su intensidad. Y esta intensidad es emocional. ¿Por qué? Porque el trauma, en nuestra interpretación, el trauma es infelicidad. Y por lo tanto, es dolor. Y como no fuimos hechos para el dolor, y como el dolor no nos gusta, entonces lo que hacemos es tratar de ocultarlo, porque sería prácticamente imposible vivir con este tipo de dolor a flor de piel. ¿Sí me explico? en este mecanismo psicológico. Pero, ¿qué pasa? Que esto que hemos archivado, o no es la palabra adecuada, que hemos almacenado exactamente, ¿no? En el nivel profundo de nuestra psique, o sea, en el nivel ya no consciente, es un material emocional que no ha sido adecuadamente dirigido. pero, ya lo almacenamos, ¿no? Lo enterramos en el nivel inconsciente. Pero, como es un material emocional, seguirá dando muestras de su presencia a través de ciertas manifestaciones muy concretas, especialmente corporales, por ejemplo, a través de la aparición de emociones perturbadoras, que no tienen en apariencia una realidad objetiva a partir de la cual poder explicarlas o entenderlas. No sé, el muchachito que de repente se despertó y se siente tremendamente triste, pero no sabe por qué. No sabe por qué. Simplemente se siente triste o decaído o de la nada, o sea, en sentidos objetivos, de la nada ya no tiene ganas de vivir. Estas son las manifestaciones que brotan de este material emocional enterrado en nuestra profundidad psicológica. Y a su vez, estas manifestaciones de este material emocional, vamos a decirlo así, nuestras manifestaciones traumáticas pueden asumir actitudes igualmente emocionales. Por ejemplo, vergüenza, humillación, inseguridad, ira, desaliento, soledad, desolación y, sobre todo, una sensación de rechazo. Entonces, la infelicidad se transforma en un patrón emocional de vida. ¿Sí me explico? O sea, no solo es como una emoción pasajera. Esta infelicidad, este dolor, ¿no?, ya se ha transformado finalmente en un patrón de sufrimiento. y esto es lo más delicado. Ahora ya nos encontramos ante un patrón de sufrimiento. Cuando esto sucede, por ejemplo, hay que reconocer que estos sentimientos, ¿no?, estos patrones que ya se manifiestan, vuelvo a repetir, vergüenza, humillación, ira, desaliento, soledad, desolación o sensación de rechazo, son muy graves en los niños. Muy graves. ¿Por qué? ¿Por qué son muy graves? Porque a partir de que se empiezan a manifestar este tipo de patrones, lo que va a hacer el niño de manera instintiva, nuevamente, ¿no?, como una estrategia, no de evasión, sino de superación, o sea, para que pueda continuar viviendo, entonces, lo único que le queda es reprimirlos, especialmente aquellos episodios que nos resultaron más dolorosos, o sea, aquellos episodios que nos causaron en último término mayor que dolor. Ahora, ¿desaparecieron? No, los reprimimos, pero ahí siguen. Entonces, al entrar al nivel, entonces, de la represión, empezamos también a sentirnos sofocados por este mismo gesto de represión que utilizamos. Por ejemplo, ante todo, en experiencias, ¿no?, tan graves como puede ser el abandono o bien el abuso, ¿no?, el abandono del padre o de la madre o de mi entorno familiar o el abuso que pude padecer tanto físicamente, en términos sexuales, como emocionalmente, ¿no? Entonces, algunos padres, por ejemplo, no entienden las necesidades vitales de estos niños. Entonces, algunos padres, por ejemplo, no son afectivos con sus hijos. Al contrario, piensan que hay que hacerlos duros para la vida. pero no se dan cuenta que el niño está llevando a cabo todo un programa de interpretación entre lo que considerará felicidad o bien infelicidad. Entonces, en lugar, por seguir esta terminología, en lugar de ayudarles, lo que hacen es traumarlos. Es decir, herirlos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, algunos, no precisamente, no les muestran afecto o dolor, sino que destacan o sobresalen por su ausencia. ¿No? Están todo el día trabajando o todo el día andan fuera, ocupados en sus negocios, exigencias o incluso compromisos sociales de todo tipo. Y el niño interpretará esta ausencia en un primer lugar como una desaparición injustificada. El primer cuestionamiento, por ejemplo, del niño es ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿No? ¿O acaso es más importante su trabajo que yo? Y después, ante esta situación, por ejemplo, de desaparición, el niño interpretará este acontecimiento como un rechazo. Es decir, la conclusión a la que llegará el niño es mis papás no me quieren. Y esto es una experiencia verdaderamente traumática. O sea, verdaderamente no hiere la profundidad de nuestra alma humana. Esto significa, en otro sentido, que empezamos a percibir el mundo de la manera en que no quisiéramos que fuera. No quisiéramos que las cosas fueran así. Y, por lo tanto, se incrementa al mismo tiempo nuestro nivel de frustración. Nuestra única posibilidad ante la situación traumática es desarrollar una especie de yo hecho a la medida. En otras palabras, aparece el falso yo. ¿Por qué? Porque el falso yo va a tratar precisamente de adaptarse al patrón del sufrimiento que ya ha experimentado. Entonces, el falso yo empieza a vivir de manera acorde con todo, con toda esta carga traumática de infelicidad, dolor y sufrimiento que ha recibido desde su tierna infancia. Vamos a decirlo así, desde su infancia de vida. Entonces, para muchos es fundamental que el falso yo los hace vivir de una manera precisamente desdichada. ¿Se me explicó? Por decirlo, generamos una especie de falsa identidad porque esto es el falso yo. es nuestro recurso con el que podemos contar ante una situación de este tipo. Entonces, el niño, por ejemplo, empieza a desarrollar un falso yo cuando, por ejemplo, ante la ausencia de su padre puede asumir diversas actitudes. Pero, por lo regular, habrá dos alternativas. O una, o se vuelve depresivo o se vuelve indiferente. O sea, a grandes rasgos. O bien, asume la carga emocional que esto conlleva y entonces se abruma por el peso, ¿no? El abandono, etcétera. O bien, trata de insensibilizarse ante esta carga emocional y pasa de el sentir al no sentir. Si lo ven, lo que se ha puesto en juego es un, eh, una marea de emociones que ahí están y que no todos vamos a saber manejar de la misma manera. Algunos, por ejemplo, se verán abrumados por el peso emocional de sus vidas, ¿no? Llegando a un perfil depresivo, algunos otros se harán fríos e indiferentes ante esta situación. Pero no significa que no les afecta. Significa que reaccionaron de este modo. Pero la afección, vamos a decirlo así, el daño ya está dado. ¿Me explico? Es como la reacción que en este sentido se pueden generar. Entonces, el falso yo ahora lo que hace es ocupar el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora el falso yo precisamente busca ser como el centro del universo alrededor del cual giren todos los sentimientos, facultades, deseos y expectativas. Entonces, el falso yo, nuestra falsa identidad, ahora es el centro mismo de nuestra interpretación. Ejemplo, ahora resulta que a lo mejor ya no soy de niño, ya soy un joven, pero mi novia no quiso verme el domingo porque prefirió irse con su familia. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión ya dentro de este patrón adquirido de falso yo? No me quiere. ¿Lo ven? O sea, estamos evaluando a partir de un perfil traumático. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo delicado, esto es lo fundamental. Lo fundamental no es tanto el origen del trauma. Claro, esto es vital para un proceso de recuperación. Lo más importante no es el origen del trauma. Lo más importante son las secuelas que esto deja. O sea, los efectos traumáticos que podemos llegar a experimentar según nuestro contexto de vida. Esto es fundamental. O sea, las consecuencias, pues, que va a traer este determinado trauma. Entonces, lo que vemos es que lo que hace ahora el falso yo es que distorsiona toda la realidad perdiendo de vista la sana objetividad. En pocas palabras, el falso yo todo lo refiere a sí. Todo lo refiere a sí mismo. ¿No? Y por eso es que el falso yo carece de objetividad. Por ejemplo, una persona que no se siente amada por nadie aunque sí lo sea. Y objetivamente lo es. Pero esta persona no se siente amada o querida o aceptada. Nadie me quiere y nadie me comprende. Nadie me quiere, nadie me comprende. O sea, este es el falso yo que ya ha establecido un dominio cada vez más radical. ¿No? O estas personas que se consideran sumamente feas. Aunque las demás le digan que no, él se ve al espejo y se ve así. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa es la falsa identidad la que ahora interpreta todos los acontecimientos a partir de sí misma. Por ello es que hay que tener mucho cuidado con el falso yo porque el falso yo no es más que otro nombre del egoísmo y por lo tanto de la egolatría. acuérdense acuérdense que la latría que es un término latino traducido del griego latreia significa culto o adoración. Entonces, la egolatría es el culto que se da uno a sí mismo. Es el culto del yo mismo. La egolatría es la adoración del yo pero obviamente del falso yo. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental para ir reconociendo nuestro desarrollo porque ahora, por ejemplo, entramos a la formación del falso yo. ¿Por qué el padre Kitín le llama falso yo? Porque no corresponde con la realidad. No es realmente algo real. Es una referencia o mejor dicho una autorreferencia ciega. Esto, por ejemplo, puede ser más visible en casos de enfermedades mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia. Para un esquizofrénico lo real es lo que él ve aunque nadie lo vea. No sé si han visto casos de esquizofrénicos que realmente son muy dolorosos. Por ejemplo, personas que están aterradas porque están viendo ratas que se le suben al cuerpo aunque nadie lo vea. En este tipo, por ejemplo, de situaciones no necesariamente intervendría el falso yo como un, digamos, como un proceso distorsionado de autoidentidad. ¿Sí me explico? ¿No? Ante este tipo de situación que llevamos. Y por ello, precisamente, lo que ahora hacemos al reconocer que es un falso yo porque no corresponde con la realidad es entender que la raíz del falso yo está en nuestros programas emocionales equivocados para ser feliz. O sea, ¿de dónde brotó el falso yo? De nuestra propia interpretación incorrecta de los hechos de la vida. De ahí brotó el falso yo. Claro, o sea, es ahí precisamente donde brotó. Y ya. Pero, como fue a tan temprana edad y como nos resultó tan útil en esa circunstancia, pues, lo dejamos ya instalado. Es literalmente, ¿no? La instalación de un programa de vida. Esto es ya el falso yo. O sea, el falso yo ya se transforma ahora en un programa de vida. Pero, claro, sabemos que esa no es vida. Estar siempre sumido en los niveles profundos del sufrimiento, del dolor y la infelicidad simple y sencillamente no es vida. Por eso, mucha gente ya en edad un poco más avanzada, cuando entra a la juventud, lo primero que dice es, ya no quiero vivir. Claro, porque esa no es vida. Literalmente, eso no es vida. ¿No? O sea, cuando una persona expresa eso, lo que está diciendo es, claro, está siguiendo la secuencia lógica de su programa ¿no? de vida. ¿A dónde nos va a llevar? Pues, a la destrucción. ¿No? Porque finalmente la carga traumática que podemos llevar pues va a resultar insoportable. ¿No? Entonces, empezamos a ver hacia dónde se dirige tanto el sexto como el séptimo paso. Entonces, en otro sentido, podemos decir que el falso yo es una falsa subjetividad que además impone sus exigencias a los demás. O sea, quiere que todo sea como él lo determina. Por ejemplo, si él es infeliz que todos los demás sean infelices. ¿No? O que si él encuentra felicidad en algo que todos también lo encuentren sólo en eso. ¿No? O sea, empieza a volverse dominante. ¿Por qué? Porque él ha sido dominado por eso. Si me explico, es también como un efecto secundario. Si la persona ha sido dominada por el falso yo, pues ahora el falso yo no sólo va a querer dominar a esta persona. Va a querer dominar a todas que las demás. No sé si han conocido personas que eran de una manera, se juntaron o se casaron o se fueron a vivir con otra y se transformaron. Ahí se ve el imperio del falso yo. Vamos a decirlo así. El falso yo es un imperialista. Él quiere ganar a la fuerza como sea todos los territorios anímicos que estén a su paso. Más bien es justo lo contrario. Es como un empecinamiento, o sea, como un endurecimiento del ser equivocado. Yo soy así y ahora quiero que todos precisamente sean de la misma manera porque todo lo refiere a sí mismo. O sea, no tiene objetividad. Entonces, si por ejemplo... Si yo es una identidad, ¿cuál soy yo? Es una negación a esta identidad. Sí, claro. Una disgregación del ser. No soy yo. Disgregar. Claro, ya no soy yo, pero vivo como si esto fuera yo. Esto es el punto. Este es el punto porque se convierte en una brutal apariencia y los efectos en este sentido van a ser muy drásticos. De tal manera que ahora después el niño, el adolescente, el joven e incluso el adulto invertirá todas sus energías en satisfacer las exigencias de su falso yo. ¿Para qué? Para que todo literalmente concuerde con sus interpretaciones. Por ejemplo, el niño empieza a competir con todos los demás niños que tienen las demandas exageradas y lo primero que se producen son conflictos y explosiones. Ejemplo, llegó el niño, el papá, de las pocas veces que estuvo, llega el niño más grande y lo abraza. ¿Qué hace el chiquito? Quítate. Tú no, yo, él es mi papá, no es mi papá, no, ya, ahí se ve ya cómo sus programas ya están instalados en este primer momento. Y por lo tanto, ante este tipo de conflicto, lo único que se va a desatar son frustraciones. Ah, mi papá lo prefiere a él o su consentido es ella o su consentida es ella o a mí no me quiere tanto. Entonces, en su falso yo empieza a decir si lo ves no te quieren, aíslate, enójate, entristécete y nos vamos yendo por esta programación de vida equivocada. ¿Y qué es lo único que se van a producir? Pues más emociones dolorosas. Más todavía, ¿no? Y esta es precisamente la naturaleza espontánea en la que actúan las emociones. Vamos a decirlo así, las emociones actúan por una especie de proliferación descontrolada. No sé si se han dado cuenta que cuando una emoción aparece es muy común que se haya intensificado al poco tiempo. No sé, esto se ve muy bien en los ámbitos del alcohol, ¿no? Empiezan con unas copas, se empiezan a desinhibir, o sea, las emociones van ganando terreno, empiezan a cambiar su rostro triste y después terminan llorando a moco tendido. ¿no? O sea, terminan literalmente sumidos en una tristeza inmensa. ¿Por qué? Porque las emociones justamente dependen de la intensidad que vayan a adquirir. Por eso necesitan reproducirse lo más rápido posible. Pasa como con estos moscos de ciertos lagos que solo viven unas horas, no sé si sabían. Pues están sobre la superficie y de repente ¡boom! se levantan a reproducirse, a dejar los huevos y caen. Pero por eso tienen que reproducirse en la mayor cantidad posible. O dicho en otras palabras, ¿cómo funcionan las emociones? Son literalmente ¿no? rapaces. O sea, son, buscan consumir la mayor cantidad de espacio posible. Esas son las emociones. O sea, las emociones funcionan por abrumación. Si nosotros no reaccionamos adecuadamente ante una emoción, nos va a destruir. Nos va literalmente a doblegar porque crecen, como dijimos, en demasía. Ustedes vieron hace muchos años una película llamada Los Gremlins. ¿Se acuerdan cómo se reproducían? Con agua, ¿no? Echabas agua. Agua. Una gotita de agua y ¿qué pasaba? Así son las emociones. Está la emoción, por ejemplo, no sé. De repente resulta que la emoción que quiere salir es la ira. Entonces voy manejando y alguien me da un cerrón. Ya me echaron una gotita de agua. Si yo no reacciono, ¿qué quieres? Bájate, bla, bla. Y después llego y a lo mejor el garage no abre o la persona que me abría la puerta no está. No, hombre. O sea, ya. En pocas palabras. Las emociones son conductos a la locura, ¿eh? Es en serio. Una emoción desordenada es conducto a la locura. Por eso debemos estar al pendiente de la emergencia de las emociones. O sea, a partir de qué están emergiendo. Si no le ponemos un freno, entonces no vamos a salir de ellas. Al contrario, nos van a estar abrumando cada vez más y más. Y si a esto nosotros, en lugar de echarle agua a estos gremlins, le echamos cubetadas con nuestras propias interpretaciones, lo que sigue es literalmente demencia. Ya. Y esto sí, por favor, hasta los antiguos lo sabían. Hasta los griegos lo sabían. Que las emociones en este sentido pueden conducir a la demencia. O, como algunos prefirieron llamarle en términos más elegantes, a la irracionalidad. A partir de ahí podemos ver cómo escuelas helenísticas, como los estoicos, los epicúreos, los cínicos, buscaban anular cualquier tipo de emoción. Precisamente porque si entrevían, o sea, olfateaban, que ahí había un grave riesgo. El riesgo era la demencia, eso sí, también hay que reconocerlo. O sea, no es, el don que Dios les dio no es gratuito. Tienen como cultura una riqueza también muy importante de aportación. ¿Vale? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que si nuestro deseo se ve frustrado, entonces nuestra frustración se manifiesta inmediatamente a través de sentimientos dolorosos. que después adquirirán ya, digamos, el tono marcado de una emoción tajante. ¿Sí me explico? A ver, hagamos un breve paréntesis. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un sentimiento y una emoción? Que la emoción es intensiva, ya se ha vuelto intensiva la sensación primaria a partir de la cual comenzó. ¿Sí me explico? Una sensación es algo débil, pero una emoción ya ganó terreno o una sensación es una semilla. La emoción ya es la planta crecida, muchas veces con fruto, bueno, hasta con plaga, dependiendo la intensividad que adquirió. Esa es la diferencia. Entonces, si mis sensaciones no son bien canalizadas, lo que van a dar como resultado son emociones totalmente equivocadas, es decir, en este sentido, dolorosas. Ahí vemos, por ejemplo, que si yo tengo, por mencionar un caso, un sentimiento de molestia y esto se transforma en una emoción, es decir, en ira, lo que sigue a continuación es deseo de venganza. ¿Sí lo ven? Ah, exactamente. Aquí sí es, digamos, la dinámica que describió René Girard en Paz Descanse con respecto a la violencia. O sea, la violencia es esta escalada a los extremos. Es, literalmente, ¿no? La dinámica de las emociones es escalar a los extremos, ganar todo el espacio, ¿no? la intensidad posible. ¿Por qué? Porque de eso depende su supervivencia. ¿Sí me explicó? Es como una persona que de repente supiera que no va a poder tomar agua y tiene la oportunidad, pues a lo mejor tomaría toda la que pueda, aunque se enferme. Es, digamos, como la dinámica interna que las emociones juegan dentro de nosotros. y entonces vemos como siempre una vez que la sensación ¿no? se ha transformado en emoción y la emoción en deseo, lo que sigue es también reacción corporal. Y esto también va de la mano. Ahí se ve que sí somos cuerpo, alma y espíritu. Integral, no separados, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene una emoción intensa, dolorosa, a lo mejor tiene una manifestación corporal como un dolor de cabeza o un cansancio profundo corporalmente o una diarrea o náuseas o unas ganas de dormir para ya no volver a despertar o qué sé yo o sudoración. ¿Pero eso qué quiere decir? Que cuando este tipo de situaciones corporales se manifiestan es porque estas emociones, estos patrones de sufrimiento están ganando demasiado terreno o por ponerlo en términos espirituales. Cuando llegamos a esos niveles es porque no estamos haciendo una vida de oración. No estamos dejando que Dios haga su tarea. O sea, no estoy dejando que Dios sea Dios en mi vida. No le estoy permitiendo que literalmente sane estas heridas o estos traumas que tanto daño han provocado en mí y me estoy literalmente ahogando con estas cargas. ¿No? Por eso, si recuerdan, el Señor lo dijo muy bien en el Evangelio de Mateo. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por las cargas, porque yo les daré alivio. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿Cómo es el yugo del falso yo? Terrible. ¿Cómo es la carga del falso yo? Insoportable. Y eso Jesús lo sabe. Por ello es que también nos invita, como en el sexto, en el paso seis o sexto paso, a estar enteramente dispuestos a que Dios nos libre de eso. Porque nosotros sencillamente no vamos a poder. Entonces, lo primero es disposición y lo segundo, paso siete, es petición. Pero de nada me sirve la petición si no hay previamente una disposición. O sea, nadie puede llegar al paso siete si no ha hecho el paso seis. Por eso llevan un orden, que es lo que dijimos, ¿no? No están puestos así. Lo primero es estar dispuesto, después pedirlo. No es alcanzar precisamente esta disposición. Ahora, por ejemplo, podemos mencionar un caso muy concreto, el miedo. El miedo, por ejemplo, desata en nosotros diversas reacciones corporales. Por ejemplo, el ponerse, ¿no?, en pie de lucha o de huir. No sé si han visto cuando estas bromitas callejeras, que son una parte muy peligrosas, y alguien sale de repente espantándote. Hay personas que lo primero que hacen es intentar huir, ¿no? O sea, se repliegan o quieren salir, pero hay otros que golpean. Esa es la reacción, o sea, hay una reacción corporal. Y, por ejemplo, la adrenalina de inmediato empieza a fluir en el cuerpo. O empezamos a sudar, ¿no? Claro, después está la adrenalina que cuando nos cae el 20 de que fue una broma, nos reímos, pero es para descargar esa adrenalina. Es una descarga de emoción. Como la gente dice, nos reímos de nervios, ¿no? O los niños que de repente están espantados y están llorando y luego están riendo. O al revés, riendo y llorando, ¿no? Tenemos que descargarlo también de manera corporal. E incluso, fíjense, no hay manera ante el miedo, la tristeza, la ira, y en general las emociones, no hay manera de sentirse nuevamente en paz hasta que, por ejemplo, el hígado haya, ¿no? filtrado toda esa adrenalina y ese proceso puede llevar horas. ¿Cuál es uno de los órganos que más afecta el alcohol? ¿Cómo van a filtrar todas estas reacciones corporales que desprenden sus emociones? Por eso, si lo ven, es demencia. ¿Lo vemos? O sea, no, no es gratuito. O sea, cuando empezamos a entender todo este mecanismo, por eso hay personas que a lo mejor tuvieron una emoción muy intensa en la mañana de ira o de tristeza, enojo, y en la tarde todavía no se sienten bien. Es más, ya pasaron dos, tres horas, vamos a comer, no, como que no tengo hombro. Todavía, o sea, ¿qué quiere decir? Todavía incluso su cuerpo no se ha logrado desintoxicar y ese es el perfil de emoción, de la emoción, perdón. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un proceso de intoxicación del alma humana que ya sabemos tendrá también efectos corporales. Intoxica el alma en este sentido, ¿eh? No, en el sentido de la emoción que de aquí se desprende, como un patrón establecido de sufrimiento. Eso es lo que va a generar una intoxicación a todos los niveles, corporales, intelectuales, emocionales, etcétera, o sea, afectivos, también va a generar una intoxicación. De tal manera que entonces, mientras más intensa es la frustración emocional, más duraderos van a ser sus efectos. Por eso, hay personas que, por ejemplo, se pueden enojar tanto un día y pasan muchos otros días sintiéndose mal. No, 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 incluso solo corporalmente, o sea, por no hablar ya de los niveles internos, claro, con resentimiento y la borrachera emocional que se desprende, no, sino incluso corporalmente, ¿no? Y a veces acuerdan, si es que me enojé, por ejemplo, hay personas a las que de repente después de un coraje muy muy fuerte les duele el brazo dos, tres días, o la pierna, o el pie, o el ojo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, por ejemplo, con las cuestiones que ya hay cierta tendencia médica, ¿no? a ciertas reacciones, por ejemplo, las migrañas, generalmente las migrañas tienen detonadores y muchas veces no tiene que ser un detonador inmediato, puede ser a través de una cierta acumulación, ah, porque la emoción es acumulativa, va guardando, por eso hay gente que de repente iba bien, iba bien, iba bien y de repente ¡pum! se puso mal y decimos de nada, no es que no fue nada, es que esa fue ya la gota que derramó ¿qué? el vaso, ¿no? Exacto, también esa es otra buena expresión, ¿no? Y entonces, ¿qué va a suceder cuando ya estamos a este nivel de intoxicación interno, ¿no? Humano, pues, corporal, pues muy sencillo, lo que vamos a querer es liberarnos de estos malestares lo más pronto posible a través de una forma de distracción, o sea, nos dirigimos de lleno a la adicción, no, es que hay gente que dice es que vengo muy estresado, ¿no? me tomo una copita ¿para qué? relajarme, mentira, no es eso, hombre, una no le hace daño, es nada más para que pueda ¿qué? dormir, y esto genera nuestros patrones adictivos, por ejemplo, una persona que igual afirme que no puede dormir si no fuma, o en otros casos que no puede relajarse si no se masturba, o que no puede sentirse tranquilo, es decir, sentirse bien y no consume una cierta sustancia, o si no lleva a cabo ciertos patrones, ¿no? ya adictivos de alguna u otra forma, y así vemos cómo el proceso precisamente se va llevando a cabo, pero no es el único modo, también puede ser que en esta ansiedad en la que ahora estamos inmersos, ¿no? en la que buscamos distraernos, o sea, evadir ya los efectos de las emociones vívidas, hacemos una llamada, prendemos el internet, agarramos el chat, vamos al cine, prendemos el televisor, leemos un libro, nos acostamos, tomamos un café, ojeamos un periódico, o sea, estamos tratando de huir, no estamos tratando de huir, ¿por qué? porque tenemos que hacer algo para que podamos recuperar de cierta manera esta paz relativa, ahora necesitamos canalizar la energía, nuestra energía personal, en otro sentido, de tal manera que entonces lo que vemos es que elaboramos muchas formas de intentar evitar este dolor, entonces dice, por ejemplo, lo más accesible es comenzar a pensar en otra cosa, ya no quiero hablar de eso o lo que sea, pero si nos quedamos en ello y aparte le agregamos comentarios, esto ya se empieza a salir de control, de tal forma que entonces dijimos la emoción se intensifica, se maximiza, entonces, ojo, si sentimos ansiedad y no nos liberamos de ella, se va a convertir en miedo, y el miedo nos va a conducir al pánico, ¿no ven? pues es lo que dijimos, siempre crecen en intensidad, ¿no? hay una secuencia que va de menos a más, dice, por ejemplo, si nos dejamos dominar por sentimientos de irritación o de molestia, se van a convertir en ira, después en cólera y finalmente en una forma de enajenación temporal, o sea, perdemos la cabeza y a veces por un enojo podemos hacer cosas verdaderamente drásticas, ¿cuántas mujeres no han matado a sus hijos pequeños en esta secuencia? decimos, es que era un animal, no, espérate, hay que entender todo este proceso que la lleva a una situación así, ¿no? a lo mejor el bebé ha estado llorando toda la noche, al otro día también, resulta que se entera de cosas bastante desagradables de parte de su esposo, pues empieza, ¿no? empieza literalmente a ser presa de esta locura, hasta que en una enajenación temporal, a lo mejor le pone una almohada encima al bebé para que se calle y cuando se la quita la ahogó, no intentaba matarlo, es que ya no tenía posibilidad de controlarse, ¿sí me explicó? por eso es muy importante que estas emociones no ganen en este sentido terreno, por eso dice el padre Kittin y con eso vamos a terminar hoy para tener esta comprensión más amplia, dice, algunos crímenes son el resultado de este exceso emocional del que una persona no es realmente responsable, pero que podrían hacer un daño terrible a otras personas, ¿por qué no es realmente responsable? porque ya no está en condiciones de lucidez, ha perdido la cabeza, ahora, no es realmente responsable, pero tendrá que responder de este acto cometido, es como cuando una persona se embriaga y comete ciertos actos deplorables, no se acuerda lo que hizo, pero lo hizo, a lo mejor no estaba en sus cabales, ¿cierto? estaba en un delirium tremens, ¿cierto? pero lo hecho, hecho está y tendrá que responder y ahí es más doloroso, ¿por qué? porque en efecto tendremos que dar cuenta de aquello que cometimos sin esta lucidez y que a final de cuentas, ¿no? nos involucra de manera directa, ¿de acuerdo? vamos a dejarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.